Este es uno de los temas más bonitos que yo he podido escribir. ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué callas? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Te dirás unas cosas y las otras de las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Esa es la verdad No le pongas guarda el pal, la veje la piel Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se sigue Yo no andaré detrás de ti Fidelidad Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí No es que quiera incomodarte Es que me muero por ti De tanto amarte Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí Es el paisaje que tiene el amor, es lo bonito de una relación Fidelidad, oye lo bien, tu fidelidad hacia mí Es el encanto que tiene mi amor al soñar, oye no me vayas a fallar Es que te adoro mami, y si me fallas No niño, yo no digo nada, yo no digo nada Ahí, qué rico Y dice así, y dice así ¿Cómo? Dime donante, dime donante Ahí, mamá No le pongas guarda espalda, dame monitor, dame monitor Ahí, ahí Fidelidad Es la magia de nuestra confianza Fidelidad Son las alas para volar Fidelidad Es la fe que te tengo mi vida Fidelidad La magia de mi soledad Fidelidad Es el canto de mi luna llena Fidelidad Una razón para amarte más Fidelidad Ese algo sin explicación Fidelidad Que une dos vidas en un solo amor La fidelidad no se exige, se da en la medida en que uno ama Yo te amaré toda la vida No voy a cortarte las alas, mami, nunca Fidelidad Es como un cristal Fidelidad Si tanto güey Eso es así Y dice